¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis todos bien. Y nada, aquí en la Epic Games nos regalan este Kerbal, el programa espacial, donde una especie, que somos los Kerbal, pues hay que conquistar el espacio. Un juego indie muy bonito, la verdad, muy emocionante, sobre todo cuando consigues esa conquista deseada. Así que nada, hasta el día 12, lo tenéis ahí, 12 a las 5 de la tarde, ¿qué más? Entrar, coger y disfrutar. Así que nada, cuidaros, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en el espacio! ¡Nos vemos en el espacio! ¡Nos vemos en el espacio! ¡Nos vemos en el espacio!